Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. ¿Todavía recuerdas cuál fue la primera palabra de Dios para tu vida? ¿El primer texto bíblico que impresionó tu corazón? Hoy vamos a meditar en el primer libro de Samuel, el capítulo 3, el versículo 1. El texto bíblico dice lo siguiente. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Eli. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. ¿Sabes? Aquí hay una palabra que llama mi atención. Escasear. ¿Qué acontece cuando escasea el agua en un hogar? ¿Qué acontece cuando escasea tal vez los recursos económicos? ¿Qué acontece cuando escasea el amor, la comprensión? ¿Por qué la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días? Tal vez debido a la dureza del corazón que había entre los hijos de Israel y por la corrupción del sacerdocio. Dios hablará y Dios guiará cuando su pueblo quiera buscarlo y cuando las personas, cuando sus hijos busquen servirle de una manera diligente. Yo te pregunto en este momento. ¿Tú también deseas que Dios te guíe? ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Es terrible en una vida cuando la vida está seca, cuando escasea la palabra de Dios. Pero mira, en el versículo 2 hasta el 4 encontramos las primeras palabras de Dios para tu vida y por supuesto también para el Israel político de aquel tiempo. Y aconteció un día, dice el texto bíblico, que estando Elía acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, M aquí. ¿Sabes? El texto bíblico dice, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esto era cierto espiritualmente en Elía, ¿verdad? Tanto también como lo era de manera física. Su edad ya estaba avanzada y lo hizo mucho menos capaz para guiar a una nación. Ahora, aquí se habla de una lámpara, dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Sabes? Éxodo 27.21 hace referencia a la responsabilidad de los sacerdotes de cuidar de las lámparas hasta el amanecer, o hasta justo antes de que amanezca. Esto solamente significa, amigo, antes del amanecer. Pero también es sugerente de los tiempos de oscuridad espiritual por los que estaba pasando Israel. Ellos realmente vivían en una oscuridad porque no permitían que Dios pueda dirigir sus vidas. El texto bíblico dice que Samuel estaba durmiendo y Jehová llamó a Samuel. ¿Qué edad tenía Samuel en ese momento? Realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Sin embargo, Flavio Josefo, historiador judío, menciona que Samuel tal vez tenía 12 años en ese momento. Cualquiera haya sido de la edad de Samuel, tenemos que tener en cuenta algo. Dios habló a Samuel. ¿Y sabes lo interesante y hermoso de esto? Es que Dios también quiere en este momento hablarte. Dios te habla a través de su palabra, de la Biblia. Ahora, finalmente, ¿cuál fue la respuesta de Samuel? El texto bíblico dice, y él respondió, eme aquí. ¿Sabes? Esto nos lleva a creer que tal vez Dios le habló a Samuel de una manera audible en vez de una voz interna. Pero acá hay una respuesta maravillosa. Él responde, eme aquí. Esta es una manera tan hermosa de responder a la palabra de Dios. No es como que Dios no sabe dónde estamos antes de que se lo digamos, pero le dice a Dios y nos recuerda a nosotros que simplemente estamos delante de él como siervos, preguntándole qué es lo que él desea que hagamos. Hoy es un buen momento para que tú también escuches la voz de Dios. Y cuando tú escuches la voz de Dios, cuando leas la Biblia a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, tú también debes decirle a Dios, eme aquí. Manda, Señor, que yo obedezco. Quiero orar por ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Cada día somos reavivados por ella. Bendice a cada familia, amigo o amiga que en este momento está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Permite que la vida de esta persona pueda ser una vida que refleje tu amor, Señor. Que recuerde que tú tienes planes maravillosos para él y para ella. Si está pasando un momento difícil, un momento duro en su hogar, en su vida, que pueda recordar que nada está perdido si es que vuelve a confiar en ti. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.